Muy buenas, bienvenidos un vídeo más al canal. Hoy os voy a hablar de cómo matizar el pelo en casa de manera fácil, económica y súper sencilla. Ya he dicho fácil, pero bueno, da igual, es que es fácil y sencilla. Para aquellas que o bien ya estéis de castañas, que llevéis mechas, que estéis de coloradas a rubio, lo que sea, tanto para vuestro pelo natural como para extensiones. Esto es un truco que llevo ya usando, bueno, un truco, algo que llevo usando ya unos dos meses y que me está funcionando genial. Se trata de mezclar diferentes productos que nos van a dar o van a aportar diferentes propiedades a un tratamiento que vamos a hacer para el pelo, que a la vez nos va a matificar y a la vez nos va a hidratar. Este sería el mix ya hecho, lo tengo aquí en este botecito, un bote de mescarilla que ya tenía acabada. Tenía otra de rosca, pero finalmente usé esta porque me es mucho más cómodo. Veis que es súper borado azulón. Y bueno, lo que vamos a mezclar son un champú para pelos blancos o rubios. Yo en este caso uso el de Mercadona porque de muchos que he probado, es uno de los que tienen la pigmentación azul más alta que he visto. Realmente tiene una pigmentación azul tremenda. Y es algo que nos interesa, sobre todo si vuestro pelo tiende a irse mucho hacia el naranja, los cobrizos, si es algo que queréis evitar. Yo que vosotros incluiría este champú en vuestra rutina habitual del cabello. Lo aconsejable sería que lo hicieseis una vez a la semana más o menos, el lavaros con el champú y el dejaros la mascarilla que vamos a realizar. Por otro lado vamos a necesitar una mascarilla muy hidratante, que nos guste, que tal. Yo otras veces, la vez anterior la hice con esta misma mascarilla, con la amarilla de Deli Plus, porque es una mascarilla que me gusta, que cumple muy bien su función. Pero vi la de Argan, que me gusta también mucho, y pues la he hecho esta vez con el bote vacío echando esa mascarilla. Y por último, pues para darle un plus, esta vez he mezclado también con la mascarilla para pelos blancos, que es la mascarilla azul de la misma línea que el champú, en la mezcla. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a incluir el champú azul en nuestra rutina, si queremos, si nos parece bien. Yo lo hago porque mi pelo tira mucho a naranjado, tira mucho a cobrizo, cuando, sobre todo cuando le da el sol o con los lavados, según va perdiendo el tinte, etc. Y sobre todo el rubio pues está tirando más a amarilla. Y me gusta que sea un rubio más bien, como veis ceniza, veis que yo tengo una raíz oscura y se va aclarando hasta el rubio. Las puntas están más rubitas porque ahora mismo lo llevo muy corto, ahora mismo me veis con las extensiones, pero yo mi pelo lo tengo por aquí. Yo lo que hago es que antes de lavarme el pelo ni nada, me aplico una buena cantidad de producto, además podéis añadirle unas gotitas de aceite. Yo no lo añado aquí porque me da la sensación de como que se separan los componentes, se separa el aceite y tal, entonces lo que hago es que la vez que lo uso me pongo unas gotitas de aceite de aguacate y de coco, de esos dos aceites. Lo mezclo y me lo voy añadiendo por el pelo, me lo voy repartiendo bien por todo el pelo. Yo lo hago desde la raíz hasta la punta, porque es antes de lavarnos el pelo. Lo vamos a dejar de media hora a toda una noche o todo un día. No lo dejaremos todo un día porque realmente, sobre todo si tenemos el pelo muy blanquito o muy rubio, va a coger al final una pigmentación azul si está tantísimo tiempo. Entonces lo que sí que vamos a hacer es dejarlo, yo os recomiendo media hora a dos horas más o menos, ¿vale? Una vez pasadas de tiempo, pues lo típico que hacéis, pues el domingo que estáis en casa sin hacer nada o un día que vais a estar en casa haciendo un par de cosas antes de salir, pues aprovecháis, os lo dejáis puesto y tal. Si tenéis una toalla especial, pues podéis poner la toalla. O sea, si tenéis un gorrito térmico, os ponéis un gorrito térmico, porque o bien hay gente que simplemente se lo envuelve en film transparente o en papel albal. ¿Por qué os digo eso? Porque de esta manera va a guardar el calor y con el calor el pelo se va a ir hidratando mejor y va a ir cogiendo mejor el producto. El calor es bueno para los temas de hidratación. Un calor moderado. El cuero cabelludo produce calor. Si tenemos todo así guardadito, irá ir agradándose calor y se irá quedando en el pelo. Pero no es indispensable. Yo os recomiendo poneros algo porque al ser azul, pues bueno, podéis manchar o lo que sea mínimo una toalla así enrolladita, que no os importe que se manche, que tengáis oscuro o lo que sea. A continuación lo vamos a lavar y lo vamos a aclarar como lo hagamos habitualmente. Yo os aconsejo, para que tengáis mejores resultados, que incluyáis el champú azul en vuestra rutina. Yo me lavo un máximo de dos veces por semana el pelo. Bueno, entonces, me hago tratamiento con el mascarilla azul una vez a la semana y la otra me lavo también con el champú. Me lavo primero con el champú azul, lo dejo actuar un ratito, que viene siempre bien dejarlo un poquito, unos minutos mientras me lavo el cuerpo o me hago el tratamiento, la limpieza de la cara, lo que sea. Mientras hago otra cosa, aprovecho y dejo unos minutos el champú. Aclaramos, lavamos con el siguiente champú, siempre uso dos champús, uno para quitar un poquito más la suciedad y otro para el tratamiento. Suelo usar el azul como primero, porque realmente no me aporta un tratamiento hidratante o un tratamiento que me dice penetrar en la fibra capilar, sino es algo como más, un champú más normal, con la potencia que tiene la pigmentación azul. Entonces lo dejo actuar un poquito y lo pongo como primer champú. Y por eso lo uso como primer champú. Luego uso un champú muy hidratante, me está gustando mucho, ya sabéis, el de la línea de Argan y Keratina de Giovanni, es mi champú favorito. Lo compro en ayer, que os dejo vídeo por aquí contándoos, por si tenéis ahí el enlace, si interesa verlo. Que os dejo el enlace abajo, porque todas estas cosas son de Mercadona, pero eso sí que lo podéis encontrar en ayer. Después de lavar nuestro pelo, nos pondremos nuestra mascarilla, o nuestro acondicionador, lo que sea, seguiremos nuestra rutina. Si seguimos estos pasos todas las semanas, veremos que iremos manteniendo el color. Si vuestro pelo no tira mucho a naranja, si habéis conseguido llegar ya a un tono que os gusta, y veis que se va manteniendo mejor, os recomiendo que bajéis la frecuencia con la que lo usáis, o hacéis el tratamiento de este azul, ¿vale? El que es hidratante. El champú lo podéis seguir usando. Yo os recomendaría todos los días que os lavéis el pelo, si lo tenéis muy anaranjado, o si queréis ir quitándolo poco a poco ese anaranjado, usar el tono azul, el champú azul, cada vez que os lavéis el pelo. Cuando veis que vais consiguiendo ese tono, pues vais reduciendo hasta una vez a la semana, por ejemplo. Entonces, bajar la intensidad, de manera que cada vez vayáis utilizándolo menos, porque cada vez iréis necesitando menos. Si veis que bajar la intensidad, vuelve a subir el naranja o vuelve a salir, porque como me pasa a mí, pues veréis que necesitaréis ir usándolo más a menudo como al principio. Depende de vuestro tipo de pelo. Y veréis que poco a poco va a ir perdiendo ese anaranjado, ese cobrizo, que muchos pelos tenemos, que muchos de nosotras tenemos de forma natural en nuestro pelo, y va saliendo con los lavados o con el sol. Es una manera muy efectiva, muy económica, y muy fácil y sencilla. Como habéis visto, si es que es mezclar tres productos muy económicos, que nos dan muy buen aporte. Puedes usar los productos de la marca que queráis. Yo os he recomendado estos porque a mí me funcionan, me van muy bien, me gustan. Puedes usar una mascarilla que sea vuestra favorita, o que os encante, o que realmente nutra mucho, porque vais a aprovechar ese ratito que va a estar ahí puesta, para que también vaya hidratando. Y me parece un mix de productos muy sencillo, y es algo que os harían en la peluquería. La peluquería en Matiz es un producto, en tonos muy similares, un procedimiento muy similar, dejarlo durante una media hora en el cabello, retirar, lavar, aclarar, peinar, etcétera, y ya está. Y os cobran un dinero, obviamente, esto lo podemos hacer en casa, súper cómodo, y bueno, no quiero os petijar a ninguna peluquería, me encanta ir a la peluquería, pero es cierto que no tengo tiempo para ir todos los meses, y incluso necesitaría ir más, porque a mí me sale el naranja enseguida. Y ese ha sido el truco, espero que os haya gustado, que os sea de utilidad, y si lo utilizáis, os gusta, os encanta, os fascina, dejadlo en los comentarios, y me decís qué tal, ¿vale? Un besazo muy grande, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm!